Hola amigos del arte, hoy vamos a aprender a hacer las redes de triángulo, ya una creatividad en base de triángulos, ya una descomposición de un triángulo. Esto es lo que ya tengo ya elaborado en base al triángulo. Nuestro triángulo está acá, nuestros triángulos están aquí y aquí también tengo varios triángulos. Y esto es una composición artística ya creativa para que no esté vacío nada más. Entonces, para eso requiero marcadores, colores, un compás, un lápiz y una regla. Ya, entonces esto vamos a aprender a hacer. Entonces, vamos a retirar. Ya, aquí tengo la hoja blanca. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero debo tratar, hago una línea recta, ya una línea recta de 16 centímetros. Lo vamos a poner acá 16 centímetros. Para encontrar el triángulo perfecto, debes usar un compás. Si es que no alcanza de extremo a extremo tu complás en la abertura, lo puedes prolongar el lápiz de esta forma. ¿Sí? Ya, entonces, la punta del extremo y al otro extremo. Fíjense cómo está alcanzando, es decir, mi compás. ¿No? Entonces, hago una curva. Al otro lado lo mismo. Hago la curva. ¿Sí? Una vez que he logrado eso, me ha ayudado el compás, recién lo voy a remarcar. Recién lo vamos a remarcar con este punto que hemos encontrado. Entonces, lo remarco. Y lo remarcamos. Ya lo tienes un triángulo de 16 centímetros. ¿Sí? Ahora, tenemos que sacar mitades para encontrar el otro triángulo aquí. Entonces, la mitad de 16. Tengo 8 centímetros y 8 centímetros. Lo mismo a este lado. La mitad es 8. Y aquí tengo también 8 centímetros. La mitad, 8 también. ¿Sí? Tengo mitades. Una vez que has hecho eso, unimos los. Mitad. Y estoy encontrando otros triángulos también. Fíjate. Uno, dos, tres, cuatro triángulos. Pero más. Mitad de 8, 4. Mitad de 8, 4. Mitad de 8, 4. Mitad de 8, 4. ¿No? Y marcamos. Y marcamos. Otra vez. He encontrado ahí adentro otros 4 triángulos. ¿Sí? Pero más chiquito. Mitad de 4, 2. Mitad de 4, 2. Y dos. ¿Sí? Y unimos. Y encontrado otros triángulos interiormente. ¿Sí? Entonces, hemos hecho redes de triángulo. Se llama redes de triángulo. Porque estamos descomponiendo, ¿no? Entonces, varios elementos de triángulo. De esta forma, he hecho la creatividad del triángulo. Ahora, hay que ponerle color. Entonces, con colores, lo vas a ir pintando. Fuerte. ¿Ya? Y así. ¿Ya? Ahora, voy a pasar a la siguiente hoja. Para que puedas observar. Yo ya le he avanzado. Aquí le he avanzado ya la hoja. El fondo. ¿Sí? Pero, hemos aprendido a hacer el triángulo. Nuevamente, me voy a marcar mi triángulo. De 16. Aquí. Doy la vuelta. Y está aquí. ¿Sí? Entonces, lo voy a remarcar. Para encontrar otra vez ese triángulo, lo voy a hacer a esta vez más rápida. ¿No? 16, 16. Listo. Ahora, son mitades. Ocho. 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 Y que unir los extremos. Listo. Ahora, sacamos mitades. También, nuevamente. Cuatro. 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 Y lo unimos. ¿Sí? Sacamos dos. Dos. Y dos. Y lo unimos. Ya. Ya. Lo mismo que hace rato he hecho. ¿Ya? Entonces, ahora ya les dije que empezamos a pintar. Y empezamos a pintarle. Entonces, lo vamos a dar fuerza. Con fuerza. ¿Sí? Ya tengo el primer triángulo. Fuerte. Agarro. Segundo triángulo. ¿Me puedo ayudar con la regla? ¿Sí? No sin salir. Con fuerza. Vamos al segundo. No. Nos vamos al tercero. No. Ya tengo otros. Cambiamos de color. Nos vamos con el rojo. Ponemos la verdadita. Y empezamos a marcar. Y apretamos con fuerza. Mantiene siempre el ritmo. Que esté bien parejito al pintar tus colores. ¿Ya? Listo. Pintamos rojo. A la otra esquina también. Parejito. No te olvides. También te pido que te suscribas a las clases de arte con Marcelo Vasco P. ¿Ya? Por clases de arte por YouTube. Y marcar un me gusta. ¿Ya? Y espero que te esté gustando este trabajo. Porque es creatividad artística en base a figuras geométricas. ¿No? A hoy estamos usando el triángulo. Y como ves el triángulo es muy importante en la geometría. ¿Ya? Y si haces un buen trazo. Te va a ayudar bastante en matemáticas. ¿Ya? Ya lo estamos pintando. Estoy haciendo una rápida porque por tiempo en video es... Ya está aquí. Y el último lo pintamos. Siempre parejito. ¿Ya? Parejito. No te olvides que debes pintar parejito y a un solo ritmo. Si vas a mezclar como estoy haciendo. Entre cruzados e inclinados. Se va a igualar el color. Ya lo tengo esto pintado. Y ahora usamos aquí. Voy a terminar de pintar lo que estábamos pintando hace rato. Con fuerza. No estoy terminando. Va a quedar de esta forma. Ya lo tengo acá. Aquí lo vamos a poner. Otro color. Quiero aquí. Con fuerza también. Aquí también el color podemos repetir. Con más tiempo y calma. Tú puedes lograr un buen trabajo. ¿Ya? Un buen trabajo tú. Te puedes ayudar el apoyo del dedo. Como estoy haciendo de esta forma. ¿No? Te apoyas en el dedo. Y vas pintando que esté parejito tu este. ¿Sí? Al pintar los colores. Ya lo tengo pintado acá. Y aquí vamos a pintar otro color. Que nos dé. A ver. Este verde oscuro. Este lo vamos a poner. Trazos así. Ligeros. ¿Sí? Trazos ligeros que esté poniendo. Puedes dar la vuelta a la hoja también. No hay problema. ¿No? Te das modos para trabajar. ¿No? De esta forma ya tengo así. Tú vas a igualar los colores. La combinación. Y al finalizar tu trabajo. Puedes agarrar un color negro. Lo repasas. Lo repasas el trabajo. ¿Sí? Lo vas repasando. Para que resalte el trabajo. Ya como son figuras planas. No hay volumen. Todo es plano. Entonces esto. El negro nos va a ayudar bastante. A sobrellevar. La figura va a sobresale. Y las curvas con calmita. Primero le aprietas. Y le vas haciendo pequeñas curvas. De esta forma. Manteniendo el compás. Ah. A propósito de eso. Yo he utilizado. Tú. Depende de con el compás. Agarras esto. Lo he marcado. Ahora quiero venirme aquí. Puedo hacer. Agarro esto. Y lo voy marcando. ¿No? Vengo acá. Ya esto. Esto ya es más de tu parte. Tu creatividad. Quiero esta curvita. Lo hago esta curva. Quiero venir acá. Lo hago esto. También. Ya esa es tu. Creatividad. Tú juegas con el compás. También. ¿Sí? Entonces. Vengo acá. No siempre puede ser curvas. Puede ser líneas. Lo importante. Que tengamos las redes de los triángulos. ¿No? De esta forma. Y al final. Te quedará de esto. Así. Así. De elegante. Bien pintadito. Y parejito. Esto es con más paciencia. ¿No? Espero que te hayan gustado. Las clases de arte. Y. Y la forma. Como es. Como es. Como hemos ido haciendo. El triángulo. No te olvides. Los pasos. Y el procedimiento. Como hemos llegado. Al trabajo final. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Gracias.